Hola amigos de Cancún Channel, el día de hoy nos encontramos en las instalaciones y el día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, que es Paola y Elizabeth. Ella es... Soy directora de la Fundación Dejando Huellas por Cancún. Nosotros principalmente rescatamos animalitos en situación de calle y también estamos introduciendo un nuevo programa que es Jóvenes Dejando Huellas, en el cual queremos lograr impulsar a jóvenes a cumplir sus metas y sueños. Están trabajando de la mano junto con Elizabeth y Tuno a causa de la asociación. ¿Cómo es que están llevando a cabo ese trabajo? Muy bien, pues yo me enteré de Elizabeth gracias a la licenciada Mari Carmen, porque estamos dentro de un grupo de asociaciones. Al saber que Elizabeth requería apoyo para esta pelea próxima que tendrá el día 29, pues la verdad nos motivamos en apoyarla mediante mi asociación. Nosotros lo que pretendemos es recibir donativos en la asociación. Nuestros donativos ya son deducibles de impuestos, entonces, por lo tanto, vamos a poner la cuenta para quienes quieran apoyar a Elizabeth a lograr esta meta y lograr concluir con esta pelea, pues les hacemos esa invitación, ¿no? A hombres, a mujeres, a empresarios, a gente que se quiera sumar a lograr que ella pueda pelear el día 29. ¿Cómo es trabajar conjunto con esto? ¿Cómo es trabajar en una asociación rescatando animalitos? Pues la verdad es una labor muy noble. El hecho de que al rescatar a los animalitos, nuestra finalidad es que ellos tengan hogar. Y nosotros saber que lo estamos logrando, pues esto es muy bonito, es muy remunerado para nosotros. Elizabeth, ¿cómo te sientes de trabajar junto con Paola en estos momentos para una asociación? Bueno, pues me presento, soy Elizabeth, la Benino López, boxeadora profesional. Y pues la verdad me siento muy bien trabajar con ellos. Nosotros vamos a empezar ahora sí que a trabajar con ellos y me siento muy bien, la verdad. Y esperemos que esto siga avanzando poco a poco y seguir ahora sí que ayudando a la gente igual a que sean conscientes con los animalitos y poder ayudarlos. ¿Qué animalitos se rescatan? ¿Perros, gatitos? ¿Realmente qué hacen con esos animales que rescatan? Rescatamos perritos y gatos. Los, pues a veces están en condiciones pésimas, primero es sacarlos adelante en un cuadro médico y una vez que ya están listos para ser adoptados, los llevamos a, todos los domingos estamos en Puerto Cancún de 12 del día a 8 de la noche y justamente son tantas horas porque procuramos que se vayan muchos perritos en adopción. Afortunadamente cada domingo estamos dando de 5 a 6 perritos en adopción. Gatitos también, sin embargo, a veces no tratamos de mezclar en los eventos porque hay perritos que no sabemos cómo pueden reaccionar con ellos, ¿no? Y sin embargo, mediante la página también estamos constantemente sacando a esos animalitos en adopción. ¿Tienen página de redes sociales para seguirlos? Sí, claro. Es Dejando Huellas por Cancún en Facebook y también Dejando Huellas por Cancún en Instagram. Paola, ¿qué es lo más complicado de rescatar a animalitos? Pues lo más complicado es tratar de llegarle a la gente que los tiene en una situación de maltrato. Porque a lo mejor los que están en la calle solamente es ir a agarrarlos y tratar de salvarles la vida, ¿no? Pero los que ya están maltratados dentro de casa es muy difícil porque hay personas que se niegan a aceptar que el perrito está viviendo una situación de maltrato, ¿no? Entonces el llegar a ellos, el poder convencerlos para que no los dejen en nuestras manos y rescatarle la vida al animalito es la parte complicada. ¿Cuánto tiempo te lleva en, por ejemplo, si un perrito lo rescatan pero su estado es muy grave, lo llevan al veterinario y le dan las atenciones, ¿cómo cuánto tiempo tarda su recuperación de cada perrito? Hay animalitos que en realidad son muy nobles. Cuando son más jóvenes se recuperan mucho más rápido. Pero hay animalitos que si las... dependiendo de la gravedad más bien de la enfermedad. Porque hay enfermedades mortales como el moquillo que nos lleva un periodo largo y a veces con muy pocas esperanzas de vida del animalito. Pero hay un lapso como de una semana en su recuperación y a veces pues se genera bastante gastos, ¿no? Por eso constantemente estamos haciendo eventos o rinfas o algunas... pedimos dinero en la página. Vemos los medios para generar el dinero para ayudarlos. Elizabeth, ¿cuánto tiempo que te dedicas al boxeo? Pues yo llevo seis años en el boxeo y pues ahora sí que es súper bien. ¿Realmente por qué el nombre del Veneno López? Veneno López me lo puso mi entrenador, que es mi pareja, por cierto. Y él desde el primer momento en el que yo llegué a entrenar boxeo y me subió la primera vez a tirar sparring, me dijo, es que tú tienes una pegada súper, dice, y con mucho veneno. Entonces ahí es donde se quedó lo del apodo de Veneno López. ¿Pero por qué realmente Veneno? ¿De dónde surge? ¿Por qué no fue una Lady López? ¿De dónde surgió esa palabra? Ahora sí que yo me imagino que porque soy una chica ahora sí que muy ruda, podríamos decir. Conmigo pues no hay límites en los entrenamientos, todo lo que él me decía que hiciera lo hago o me dice que yo haga eso, lo hago en los entrenamientos y todo eso. Entonces él me decía, no, pues, es que tú eres una chica muy fuerte, contigo no hay límites y no te pones ninguna excusa ni nada. Entonces por eso él me imagino. ¿De dónde surgió esa idea? ¿De dónde surgió esa idea de ser boxeadora? Porque yo no me imagino estando en un ring, siento que sería, soy un poco cobarde, podría decirse, pero ¿de dónde salió esa fuerza de decir yo quiero subir y boxear en un ring? Pues primero que nada yo, ahora sí que al ser boxeadora, primero empecé por problemas psicológicos, podríamos decir. Yo fui con una doctora psicológica después de mi separación que tuve, en esa separación pues tuve tres hijos y yo necesitaba ayuda por, ahora sí que porque terminé con mi pareja y terminamos en mal término, ¿no? Y yo tenía la responsabilidad, tengo la responsabilidad de, ahora sí que de los niños, de mantenerlos, de, ahora sí que de estar al 100% con ellos. Entonces tenía que buscar una solución a mi vida para poder sacar adelante a mis hijos. Entonces todo eso, este, cuando yo fui y recibí ayuda, ayuda psicológica y para sacar todo lo que traía adentro me recomendó la psicóloga, ¿sabes qué? Tú necesitas un deporte, pero no un deporte como el fútbol, el básquetbol, el voleibol, tú necesitas un deporte de contacto. Y yo de volada pasó por mi mente, no, pues el boxe. Agarré y pues ella me dijo, no, pues sí, el boxe, con un mes de terapia que tengas en una escuela de boxe, con eso te va a ayudar muchísimo. Y así fue, yo fui y fui a un gimnasio, precisamente donde él estaba, y este, y ahí llegué y pagué mi mensualidad y todo, y en mi mente solamente era un mes, en ningún momento pasó por mi mente llegar. Una terapia de un mes, ¿no? Sí, llegar a decir, ¿sabes qué? Voy a ser boxeadora, ¿no? Yo solo quería ir y pegarle a los costales y sacar todo lo que traía adentro, ¿no? Toda tu vida, todo. Sí. Y así empezamos, este, era lo que yo quería hacer y le dije a mi entrenador, ¿no? Y él me dijo, no, tú no puedes agarrar y ir a pegarle a los costales nomás por pegarles, te vas a lastimar. Tienes que entrenar, primero tienes que aprender a hacer las cosas, aprender a tirar golpes, aprender a caminar y todo eso, y después ya le puedes pegar a los costales. Y así empezó el proceso. Y a mí me empezó a gustar. Y concluí con decir, ¿saben qué? Quiero ser boxeadora. El día que yo me subí al ring, por primera vez a la semana de haber empezado a entrenar, porque yo, él me invitó a los sparring. Los sparring es cuando los boxeadores hacen todo lo que aprenden en el entrenamiento y hacen como una pelea como, pero con protección. Esos son los sparring. Y él me invitó, ¿sabes qué? Ven al gimnasio tal día, dice, son días de sparring. Y para que veas y veas cómo es esto. Y pues yo no sabía nada de eso, agarré y fui. Y cuando vi, me gustó. Y le dije, yo quiero subir. Y me decía él, no, ¿cómo vas a subir? Apenas tienes una semana. Pero es que yo quiero subir. Y yo siempre he sido muy impulsiva, muy, ahora sí que, terca, ¿no? De decir, no, es que yo quiero, cuando yo quiero algo, quiero hacerlo. Y me dijo él, pues bajo tu responsabilidad, me dice. Agarró, me vistió y todo, y me dice, sube. Y sí, esa vez subí. Y sin mentirte, no aguanté ni un minuto arriba del ring. Me golpearon, sí, por cierto. Y bajé hasta vomitando del ring. Y él me dijo, ahora tú sabes si quieres seguir en esto o no quieres seguir en esto. ¿Cuál fue la sensación de estar en el ring por primera vez? Pues me emocioné y dije, pues, este, pegarle a otra persona. Pude ahora sí sacar muchas cosas, según yo en ese momento. Pero fue al contrario, me pegaron a mí. Pero me emocioné, sentí emoción estar ahí arriba. Y dije, yo algún día voy a aguantar tres minutos arriba del ring. Te motivaste. Sí. Y yo le dije a él, ¿sabes qué? Yo quiero volver a subirle. Y me dijo él, pues, la próxima semana puedes volver a subir. Pero quiero aguantar los tres minutos arriba. Pero tienes que hacer esto y esto. Y se me empezó a decir que tenía que entrenar más fuerte para poder lograrlo, ¿no? Aguantar los tres minutos de, de, de sparring prácticamente. Y le digo, pues, ¿qué tengo que hacer? Y ya él me empezó a decir qué es lo que tenía que hacer. Y todo para, para entrenar más fuerte. Y, y así fue como empezamos a, a trabajar. A trabajar en el, en el gimnasio. Y, y enamorarme más de este deporte de, del boxeo. Por parte de, el panel de preguntas, nos preguntan que, ¿qué fue lo que pensaron tus hijos cuando te vieron por primera vez boxeando? Ya que eres madre. Bueno, pues, la verdad, mis hijos, para ellos, yo soy su admiración. Ellos admiran todo, todo lo que hagan. Y ellos, en ese momento, cuando les dije, ¿saben qué? Voy a ser boxeadora. Y de esto vamos a vivir, prácticamente. Voy a luchar hasta el máximo para lograrlo. Para lograr y tener una vida diferente entre, entre nosotros. Y, y ellos, la verdad, se sintieron felices. Les gustó, porque saben que es un deporte. Es de golpe, sí. Podrían decir mucho, ¿no? Que es un deporte muy, no sé, brusco para una persona. Pero también depende mucho de la persona quien te entrena, ¿no? Y saber cómo, cómo tirar los golpes y todo eso. Pero a ellos les gustó mucho y no, no se admiraron ni nada de decir, no, mamá, ¿cómo vas a entrar? O, ¿por qué vas a hacer eso? O algo. No, ellos me apoyan al 100% en mi, en mi deporte. ¿Qué cuidados de salud mantiene una boxeadora? Pues, la alimentación. Ahora sí que dormir temprano. Este, los, tener muy buenas vitaminas. Estar, este, siempre, ahora sí que bien hidratados. Para estar al 100% en nuestra, en nuestro deporte. ¿Cuántas con un nutriólogo, con un doctor para chequeos constantes? Sí, tengo, este, a mi nutriólogo, Jorge Martínez, de Integral Estudios. Él es mi nutriólogo, es parte de mi equipo en el Team Veneno. Y, este, pues, él es el que nos apoya ahora sí que en la nutrición, en las consultas y todo. ¿Cómo preparas a las mujeres para subir al ring? Pues, depende. Ahora sí que depende porque hay mujeres que, que van nada más por gusto. Hay mujeres que les gusta mucho. Depende de las cualidades que tenga cada, cada persona. Porque cada persona es diferente. Y uno se va dando cuenta. Si realmente les gusta esto, se sigue el proceso con ellas. Y si no, pues, nada más, este, a lo que van a entrenar. Porque va mucha gente. De pasar tiempo, ¿no? Sí, de hobby, nada más. Pero hay gente que, este, que le apasiona mucho. Que le gusta mucho. Un ejemplo claro está en ella. Que debutó muy, muy, tenía poco tiempo en el gimnasio. Y, ¿cómo ha sido la experiencia entrenando a Elizabeth? Pues, fíjese que es una experiencia muy bonita con ella. Porque ella aprende muy rápido. Y, aparte de eso, sabe lo que quiere. Entonces, es una ventaja que yo tengo. Porque ella quiere aprender y aprende rápido. Lo que ella hizo en poco tiempo, se puede decir. Hay gente que le lleva hasta 10 años, más años. Entonces, ella va bien, va a buen paso. Desafortunadamente, no hemos tenido a alguien quien impulse la carrera de ella. Pero, aún así, luchando y todo, vamos bien. Elizabeth, ¿cómo ha sido tu experiencia después de tantos años como entrenadora? Pues, yo no soy entrenadora. Soy torciadora. Pues, mi vida ha cambiado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y, este, pues, he tenido, ahora sí que una vida mejor. ¿Mejor en qué? Podríamos decir que en salud. En tener más compresión a mis hijos. Yo tuve a mis niños muy a temprana edad. Y, he aprendido a ser mamá, mejor mamá con ellos. Podrían decir, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué así? Pues, a mí el boxeo me ha ayudado muchísimo a tener disciplina en ese aspecto. Por ejemplo, en el deporte. Entonces, trato de ser un poco más disciplinada con mis hijos. Y ser una mamá, este, fuerte delante de ellos. Entonces, ¿cómo organizas tu tiempo para dedicar al boxeo y también para tus hijos? Pues, la verdad, ha sido un poquito difícil por los niños, porque los niños van creciendo y van exigiendo más de decir, mamá, queremos estar contigo, mamá, esto, mamá, lo otro. Pero, también han sabido acoplarse a mi estilo de vida. Gracias a Dios por la ayuda de mis padres, por la ayuda de mi mamá, que es la que siempre ahí está apoyándome con mis hijos, conmigo. Y, pues, me he acoplado por ella, por mi mamá, que ella es la que, mayormente, la que siempre está ahí ayudándome con mis niños. ¿Cómo es que te organizas? Porque los niños están en clases, ¿no? Ahorita están en clases virtuales, pero ¿cómo era cuando era presencial? ¿Era más complicado o ahora es mejor por virtual? Bueno, pues, era un poquito más complicado, porque ahí sí, ahora sí que tenía uno que levantarse un poco más temprano para dejar organizado las cosas de mis hijos. Y, aparte, salir a entrenar. Yo, desde las 4 de la mañana, ya estaba saliendo para ir a correr, para empezar mi rutina de entrenamientos. Pues, que era, lo primero era ir a correr y todo eso, y de ahí ya regreso y me voy al gimnasio nuevamente a entrenar. Y ya saliendo del gimnasio es ir a casa y organizar las cosas de mis hijos, que como ellos estudiaban en la tarde, pues, sí me daba un poco más de tiempo. Sí, ya los llevaba a la escuela y esperaba hasta que ellos llegaran de la escuela para ir por ellos, que es en la tarde. Bueno, ¿realmente es suficiente el apoyo que reciben las mujeres boxeadoras? Pues, la verdad, no. No, porque se le apoya más a los hombres. Las mujeres en las peleas se les paga mucho menos, no tienen el mismo apoyo. Yo, un ejemplo, este, si un campeonato pelea un hombre, se le pueden pagar hasta 250, 150 mil pesos. A una mujer lo máximo que le pagan son 50, 60, depende, y depende el lugar donde vaya a pelear. Aquí, por ejemplo, lo que es esta parte de la península, pues, no te pagan como debe de ser. Realmente no les pagan lo justo por el esfuerzo que hacen, ¿no? No, y viendo, este, sinceramente, las mujeres hacen mejores combates, no hablando de todo, ¿no? Pero las mujeres desde que se suben es espectáculo garantizado. Son más, más aventadas que los hombres. Los hombres todavía son más precarios. Pero sí, las mujeres desde el principio a fin, pero desgraciadamente, pues, no tienen ese apoyo que tienen los hombres. Entonces, no existe una igualdad de género en el boxeo. Realmente, el apoyo no es igual que el hombre y la mujer. No, no, no existe ese apoyo necesario para las mujeres. Para las mujeres. ¿Cuál es tu próximo compromiso y con quién? Bien, mi próximo compromiso va a ser el 29 de octubre en Puerto Morelos contra Marisol Molina, alias la Toluquita. ¿Cuáles son las metas y los objetivos que buscan cumplir por el momento? Mis metas son llegar a ser campeona mundial. Ahora sí que en la división en la que más me convenga a mí también. Y como madre, ¿cuál también es tu meta? Sacar adelante a mis hijos. ¿Qué es el principal motivo? Así es. Entrarles una mejor calidad de vida a ellos. Muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy, Elizabeth. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por vernos el día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.